Hola mi gente de YouTube les habla JB en su canal un momento entretenido hoy les traigo el Unreal Tournament el de 1999 es interesante hablar de este juego ya que la creadora de este juego es la misma creadora de Fortnite y también es la misma gente que hace el Unreal Engine que es el motor gráfico utilizado en los juegos actuales PS5 usará mucho Unreal Engine de esta misma gente este juego a pesar de todo a pesar de la trayectoria de sus creadores que es Epic Games no tuvo mucha no tuvo mucha promoción mucha publicidad mucha fan en el momento que salió ya que no era costumbre los juegos en Red LAN los juegos en PC por Red LAN para la época la innovación la muda la sensación era las consolas podemos recordar mucho lo que jugamos en esa época que yo era un niño pero recuerdo muy bien que la publicidad la tenía era Quake, Quake Arena más que todo en Sega Dreamcast ya que te ofrecía unos buenos gráficos y te ofrecía la oportunidad de jugar multijugador de cuatro personas era lo más innovador para el momento en el mundo de las consolas para esa fecha pero hoy en día si nos ponemos a analizar estos juegos estos clásicos creo que Unreal Tournament queda marcado para la historia como uno de los mejores juegos de shooters en Red LAN te ofrece múltiples opciones múltiples formas de juego puedes jugar tú solo puedes jugar entretenidamente muchas horas de juego cualquier PC actual puede ejecutar este juego no necesita absolutamente ningún rendimiento gráfico adicional al integrado bueno actualmente yo estoy jugando con un rendimiento integrado no tengo ninguna tarjeta gráfica y como pueden ver bueno tiene una buena visibilidad aquí en la descripción les traigo el link de descarga del juego es solamente un ejecutable no les trae programas adicionales simplemente ejecutan y listo quizás al momento de empezar la primera vez se le vea un poco lento pero esto no es nada esto no es nada nada malo lo que pasa es que para la época el consulta las opciones gráficas las opciones de rendimiento y no reconoce ninguna ya que el juego es muy viejo ya 20 años ya atrás entonces lo que hacemos es ejecutar simplemente el juego y nos vamos a opciones aquí les muestro a preferencia y nos vamos a la pestaña de vídeo como pueden ver bueno siempre ejecuta en una resolución muy baja te ofrece resoluciones muy bajas que eran para la época por los monitores de la época y bueno ejecuta siempre en estas resoluciones tan bajas que obviamente en tu PC no las reconoce las PC actuales no las reconoce y las ejecuta en 16 bits lo que tenemos que hacer es simplemente cambiar a 32 bits y obviamente buscar la resolución adecuada para tu monitor bueno sin más preámbulos comencemos como podemos ver bueno ya yo me creé un avatar siempre me ha gustado este este avatar tengo años que no lo juego sin embargo en esta reciente instalación todavía no lo he jugado simplemente lo probé antes de mostrárselos y bueno este juguemos te ofreces varias opciones entre la primera que te da es el deathmatch que es un todo contra todo después te da juegos por equipo después te da capture por la bandera después te da dominación de territorio entonces este bastante juego dinámico muy dinámico en muchos aspectos bueno como pueden observar no he jugado a ningún nivel actualmente así que bueno juguemos contra blake mientras hablamos un poquito del juego es interesante que uno jugar hoy en día y compararlos con los shooters y la dinámica velocidad de juego es bastante competitiva o sea el juego quizás no tiene gráficas muy simples pero a la hora de dinámica muy muy entretenida muy divertida te trae mapas ajustado a la cantidad de personas que puedan jugar si es en redland hay mapas de seis personas a veces puedes crear un mapa de cuatro personas que son más pequeños te hace bastante dinámico algo sangriento ya que apenas sale eso es tiro y tiro y tiro bueno para los que les gustan este tipo de juegos esto es una muy buena opción como ya les comenté le estaré dejando el link para que lo descarguen y lo disfruten si alguien tiene algún problema en la instalación puede comentármelo yo lo estaré asesorando no tengo ningún inconveniente y sin más que decir pienso que de verdad hoy en día en el 2020 sigue siendo un juego muy bueno bastante rápido ah otra de las características que te ofrece este juego es que puedes aumentar la velocidad muy rápido es bastante complicado el juego no se disfruta tanto pero como pueden ver este ya sin embargo es un poco más rápido que contra strike o con otras series que estamos acostumbrados a jugar como Call of Duty también pero me gusta mucho la dinámica o sea me gustan mucho los juegos de velocidad en este mapa es solamente contra uno pero hay mapas que son contra 10 contra 15 entonces trae bastante bastante emoción competitivo si deseas jugarlo con amigos también pueden crear muchos mapas a su gusto tiene variedad de armas obviamente estoy en un mapa pequeño y bueno no me trae mucha mucha variedad ya que es un mapa pequeño contra uno solo ya que es como la introducción del juego ya creo que después de esto 10 a 0 estaba muy fácil ya nos trae otro mapa aquí aquí es contra 2 y veremos 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 tiene escudos estos son vidas está bien lo importante de estas vidas es que te dan te suben 100% los escudos no los escudos solamente te llegan hasta 100% o con las vidas te regeneras nada más hasta 100% con los botiquines pero estos frasquitos de líquido te regeneran al más del 100% cuando ya estás en 100% trae diversas variedades de armas uy me quedé sin armas me quedé sin munición bueno no todo el tiempo se gana busquemos un arma primero antes de enfrentarnos si disparas en la cabeza obviamente el daño es mucho mayor te sacas un bonus o sea tipo premiación o te pone así te nombra en el juego si empiezas a dispararle en la cabeza a la gente y empiezas a aniquilarla por allí es algo muy difícil creo que hay un arma solamente bueno hay varias armas pero hay una con la que es más fácil que es como un rifle de francotirador y bueno este juego tiene todas las armas tienen dos modalidades de disparo como pueden ver este tipo de escopeta y el otro es como tipo granada las dos modalidades de esta arma bueno creo que soy en el tercer lugar todavía no sé ahorita veremos la tabla aclaro no soy un gamer quizás de repente podrá pensar pero bueno soy un poquito lento para matar y eso no soy gamer me gustan mucho los juegos pero no soy gamer así que no soy un experto pero sí me disfruto mucho los juegos ya estoy por ganar creo yo que son 10 o 15 a medida que vaya aumentando obviamente la cantidad de participantes en la partida ya sean bots o sean participantes bueno te dice la cantidad que vas a aniquilar bueno no está mal una muerte mate a 10 claro también tiene muchos niveles de dificultad tengo un amigo que hace años jugó uno de los últimos niveles y de verdad que eso era algo astral o sea es algo no imposible pero hay que ser creo que hay que ser nivel gamer y bueno aquí les traje lo que es este juego espero lo hayan disfrutado les traje como les digo les estaré dejando el enlace de descarga por mega aquí en los comentarios y muchas gracias suscríbanse saludos hasta un próximo vídeo gracias